Bueno, la verdad que estamos muy contentos y ayer cuando vi el operativo Galpón Narco me emocioné porque hay un video que les hemos dado donde cuando los gendarmes descubren el cargamento más importante de este año 5.173 kilos de marihuana en misiones se abrazan, hacen un grito tipo Zapucay, están muy emocionados por haber logrado después de días que estuvieron a la espera con tareas de inteligencia porque se sabía que podía ser ese un galpón narco bueno, cajas enormes con 5.173 kilos de marihuana quiero felicitaciones a la Gendarmería Nacional la verdad que el operativo más importante de este año y lo más importante de todo es que hay que pensar así 5.173 kilos de marihuana son lo que alimentan 50.000 bunkers esto iba a la provincia de Buenos Aires son 5 millones de dosis 5 millones de dosis 50.000 kioscos o bunkers a los que les iba a llegar esta marihuana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!